Ha sido bien, estamos trabajando para el primer partido de Liga y estamos bien. Sí, me gustan las montañas y todo es muy bonito. De momento bien, estamos trabajando duro y yo me noto bien físicamente, poco a poco estoy mejor. Bueno, creo que hemos sacado buenos puntos y tenemos que seguir trabajando porque quedan dos semanas de Liga, pero de momento estamos trabajando bien. Sí, sí me gusta mucho tener el balón, es un juego de posesión y nos gusta mucho. Yo me noto bien, estoy trabajando para volver bien y poco a poco cada partido me noto mejor. Espero seguir así en esta línea. Sí, sí, me pide de encarar, jugar mi juego, asociarme con mis compañeros, ser vertical. Y bueno, creo que intento hacerlo muy bien, hay muy buen ambiente y está muy bien. Claro, claro, porque vamos a estar tres días juntos en el hotel, antenar mañana y tarde, entonces sí. No, yo creo que está muy bien, estamos trabajando, como he dicho, bien. Todavía creo que falta fichaje, pero de momento estamos aquí trabajando bien todos juntos. No, yo creo que está muy bien, vamos a estar tres días juntos. No, yo creo que está muy bien, vamos a estar tres días juntos. Gracias. 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 Gracias.